¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero mostrarles más o menos lo que programé en el programa Reason, que lo uso usualmente pues en combinación del Pro Tools con el programa que usualmente hago mis arreglos musicales, con el que grabo también, con lo que hago producciones, y este pues para mostrarles más o menos que también los samples que tenemos por ahí disponibles, el paquete, también se pueden programar ya sea en Contact o Reason o cualquier otro programa que use formato WAIT, no nomás también, no nomás son para la SPDCX o cualquier otra máquina o percusión que use a samples formato WAIT, sino también pueden utilizarlo en este tipo de programas o programación para hacer música, yo estoy usando ahorita como controlador este teclado que está aquí, este que tenemos por aquí, y con este pues cuando no uso la Roland SPDCX pues uso este teclado para hacer arreglos, en este caso pues programé una batería electrónica gruperona, este para, pues más que nada pues para tenerla lista porque como ven ahorita estoy trabajando desde casa, y este no estoy este en el estudio, y pues solamente estoy usando más que nada este teclado, teclado este controlador para hacer mis arreglos, ok, entonces, déjenles digo como programé el rollo, como lo tengo programado, de hecho en esta tecla del teclado, como pueden ver aquí, aparece aquí, pues programé el hi-hat, el hi-hat, y aquí programé el kick, en esta tecla, o aquí, y como pueden ver aquí, o escuchar, está el hi-hat y el kick, o el bombo combinado, para cuando esté tocando, digamos, este, una cumbia, algo así, este, pues está, no se corta el hi-hat, en sí sigue derecho, ¿no? y lo que hice, pues también este, aquí adelantito, programé una tarola, la tarola, una electrónica, y este, programé en dos teclas, para, en caso de que quisiera hacer un, pues un remate, que se oiga así, y no se oiga, simplemente el puro golpe, y ya después programé, unos toms electrónicos, de la PTX-8, y este, y ya digamos, ya en otras dos teclas, programé, pues el platillo, y el kick, combinados, le pego, le pego al platillo, y está combinado con el kick, le pego al otro platillo, más grueso, y está combinado con el, en el otro kick, más, más o menos por ahí, para que, cuando avientamos un redoble, pues no nos equivoquemos mucho, entonces, digamos, eh, un ritmito, ahí está más o menos una idea, de cómo está programado, y pues también programé las percusiones, digamos, me voy al otro con, que tengo por aquí, y pues también programé, eh, la percusión, programé diferentes, este, sonidos, en este caso, pues no los combine todos, porque, en realidad, pues la percusión siempre la grabo, en, en, pues, en separado, ¿no? Por ejemplo, si grabo la, la, la percusión, tomando en cuenta, que estos sonidos, esta percusión, eh, las congas son de la, SP de 20, entonces, y otras, eh, sin cerros, que programé de diferentes, pues, samples que tengo por ahí. Ah, 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 y pues, así es como tengo programado, pues, los samples, eh, pues, ya sea en Reason, o, o en cualquier otro programa, que ustedes quieran, este, eh, digamos, pues, contacto, con, pues, hay otras muchas personas, pues, que ya conocen otros, softwares, o programas, que se utilizan para, para grabar en, en, en el, en el Pro Tools, entonces, pues, ahí tienen más o menos una idea, de cómo utilizo los samples, eh, pues, tengo varios, este, programaciones, aquí, tengo de pop baladas, de norteño, mariachi, Tex-Mex, baladas, y, pues, eh, también tengo el de banda, que últimamente no lo he usado, pero también tengo de banda, y, este, de esa manera, es como tengo programados, mis, mis, eh, pues, digamos, mis presets, o mis sonidos, aquí en Reason, de esa forma, pues, cuando quiero hacer una cumbia, eh, grupera, pues, selecciono el kit grupero, si quiero hacer algo de banda, pues, los selecciono de banda, de esa forma, es como estoy trabajando mis arreglos musicales, entonces, estos samples, pues, pueden ser de gran utilidad, para los productores, que quieran hacer música, entonces, ahí estuvo programado, el kit grupero, el kit grupero, bueno, pues, los que ya saben, más o menos, cómo utilizar mucho el teclado, como percusión, pues, ya no les falla tanto como a mí, entonces, ahí está la idea, gracias por ver este video, mis amigos, ojalá y les inspire, si quieren ordenar el paquete, aquí en la descripción de este video, pues, está mi información, gracias amigos, que tengan buenas noches, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, suscríbanse, suscríbanse, en mi canal, denle like a este video, si les gustó, y si no les gustó, pues, también denle dislike, no le hace el cabo, por ahí hay unas que otra persona, que siempre da dislike, pero me gusta, porque mira mis videos, así es que muchas gracias, muchas gracias, cuídense, cuídense mucho.